Por andar pillándome en otra parte perdí ahí, casi que paso esa parte, porque la parte de la nave es que esa siempre me chungo Por falta de straight Hazus! Hazus, coño No falles Y así se pasa un nivel a completos, brother, a completos Let's go A dust A dust, con tres moneditas, papurri, con las tres moneditas Lo más fácil, wegun Lo más facilito del nivel Qué cosa tan fácil Por Dios, qué cosa tan fácil en mi vida Me pasé malos momentos, pero uff, qué chévere este nivel A dust, 100% Eso sí es chévere, porque lo siento A 10 3 coins GG, papurri Papurri, qué final tan hermoso para mí El a dust El a dust no fue tan difícil El a dust fue fácil Muchas gracias Los debo con la canción esa de Ustedes ya saben esa canción Porque imagino que voy a cambiar de menú loop Así que Muchas gracias Si ves esto Suscríbete Valeo, Lec